Me encuentro justo en calle Lajas, el mismo sitio que el año anterior sufrió las consecuencias de una devastadora avalancha. La Comisión Nacional de Emergencias advierte que hay ocho comunidades igual que esta que podrían sufrir las consecuencias de una avalancha. ¿Cómo deben protegerse estas familias? Veamos la información. Doña Flora y su esposo Miguel año tras año deben hacerle frente a las inundaciones de Barrio Luján. Sus pérdidas materiales van desde los zapatos hasta un televisor y un radio. Pero ahora nosotros perdimos ropa, perdimos zapatos, toda la comida, toda la perdimos. Un tele que se nos fregó, un radio, bueno eso es secundario. Perdí un poco ropa y los zapatos, unos zapatos que ni los había estrenado siquiera, ahí va entre el agua, la comida. Como ellos, miles de costarricenses en distintas zonas del país sufren con la entrada de épocas lluviosas. Pero si usted desea protegerse contra inundaciones, incluso las causadas por problemas de alcantarillas, el INSS ofrece un seguro que puede ir desde los 2.000 colones mensuales y protege su vivienda y pertenencias. La excepción se hace en zonas de riesgo, por ejemplo, las que fueron decretadas este martes por la Comisión Nacional de Emergencia como zonas de peligro. En esos casos, pues obviamente como aseguradores tenemos más precaución y tratamos de medir la inminencia del río. Bueno, medimos proximidad con una zona, digamos, de río, de acequia, alguna quebrada, medimos proximidad con taludes. Si usted vive en calle Lajas, Escazú, Acerrí, Desamparados, La Cascabela, en Alajuelita, en Acosta, cerca de Cerro Tapesco o en Chitaría, inspectores del INSS harán una evaluación para determinar si hay posibilidad de acceder a este seguro. Esta póliza también protege en caso de daños provocados por rayería. Y es que pese a esta advertencia que hace la Comisión Nacional de Emergencias, hay muchas familias, sobre todo acá en calle Lajas, que todavía se rehúsan a salir de sus casas. Ellos todavía piden un proyecto de vivienda a las autoridades para establecerse en sitios seguros. Es por eso que desde ya las autoridades de emergencia piden mucha precaución a las personas que viven en lugares propensos a deslizamientos e inundaciones como este. Más adelante en esta edición vamos a estar planteando esa problemática que viven las familias de estos sectores.